Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, cumpliendo con su compromiso con la sociedad, organizan cada año un proyecto denominado Alas de la Alegría. Esto se realizó en la ciudad de Tena este 18 de abril por parte del COS-2 de Napo. La educación para nosotros es brindar la oportunidad de volar a quienes posiblemente no tengan otra oportunidad de hacer. Varios niños entre 6 a 10 años con escasos recursos económicos, mismos que quizás nunca hayan tenido la oportunidad de subir a un avión, disfrutaron de un paseo por las alturas de manera gratuita. La experiencia que vivieron los menores es indescriptible y en sus rostros evidencia que se cumple con el objetivo de brindarles un momento inolvidable. Desde el aeropuerto Jumandi, ubicado en Aguano, partió el avión permitiendo que los pequeños disfruten de un recorrido de aproximadamente 30 minutos sobre la ciudad de Tena y puedan observar la belleza paisajística desde el cielo. Alí TV, la televisión pública de Napo.